A Gustavo Bolívar lo tildaron de narco-novelista, advierten lo peor para Bogotá. Gustavo Bolívar suena como el virtual candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá. Las elecciones locales y regionales de octubre han empezado a calentarse con mayor intensidad con el paso de los días. En ciudades como Bogotá, sin haberse iniciado la campaña formalmente, la pugnacidad está en el orden del día. Y en blanco de la mayor parte de los ataques, camino a las elecciones de octubre en Bogotá es Gustavo Bolívar, el ex senador del Pacto Histórico. El excongresista, luego de su renuncia al Senado, ha estado en la retina de todos los demás posibles candidatos, donde no han faltado varios ataques. Solo con saber que irá a una consulta previa con los consojales Carlos Carrillo y Heidi Sánchez el próximo 4 de junio, Gustavo Bolívar es el principal candidato a atacar. En las últimas horas fue la concejal de Bogotá, Lucía Bastías, quien no se guardó nada y enfiló baterías en contra del ex senador. Ella, también en la baraja de candidatos a la alcaldía de la capital, arreció en contra de Bolívar y hasta le recordó que es un libretista de narconovelas. Gustavo Bolívar es lo peor que le puede pasar a Bogotá, un narconovelista que no tiene idea de la ciudad, que no la conoce, que no le duele. El ex senador Gustavo Bolívar, señaló Bastías en el mensaje en contra de Gustavo Bolívar. Además, fue más allá y recordó la relación existente entre el presidente Petro Rego y el excongresista. Simplemente obedece al jefe. Por eso, la concejal fue mordaz, pero contundente en su petición al electorado bogotano. No nos equivoquemos y frenemos este peligro para la ciudad. El ex senador Gustavo Bolívar de momento no ha respondido a los mensajes que envió en su contra la concejal Luisa Bastías.